Los cuerpos fueron hallados frente a un local de diversión en el sector semirústica del bosque. Sin embargo, se dice que este no habría sido el lugar del crimen, sino que aquí fueron arrojados desde un vehículo durante la madrugada. Uno de los fallecidos fue identificado como Víctor Miguel Zabaleta Gómez, sujeto con amplio prontuario y que recién salió de la cárcel en febrero de este año. Tenía ocho impactos de bala. El otro cuerpo era el de un menor de 16 años, también con siete balazos. Los peritos confirmaron que en el lugar no había casquillos de bala y la Fiscalía ordenó el levantamiento de los cuerpos. No fue el único hecho sangriento. Cuatro desconocidos irrumpieron en este local nocturno y dispararon contra un grupo de amigos que se encontraban acompañados de una chica. Producto de este salvaje ataque, dos personas murieron, Leo Liñán Zabaleta y Paul Castañud y Julián. Alexandre García Juárez solo recibió un balazo en el brazo y fue llevado a la comisaría para narrar todo lo ocurrido. En tanto, Fran Infantes Carrión está grave en el hospital. Su desconsolada madre trataba de indagar qué había ocurrido. Para la policía, este también sería un ajuste de cuentas y todas las víctimas pertenecerían a una misma banda, denominada Los Pulpos del Porvenir. Los asesinatos múltiples son parte de una ola de violencia que nadie parece poder detener en la ciudad de Trujillo.